Voy a llorar, ahora no me voy a llorar, en serio A ver Mira, veo una cueva, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy en la cueva Ah, ya, voy a bajar, vale, vale Ah, fallo, ¿cómo te explico? Hijo de puta, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Ay, no te moriste! ¿Rakún? ¿Rakún? ¿Sí te moriste o no te moriste? Me morí, pendejo, me empujaste Psicopata de mierda Psicopata de mierda